Vuelve a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos parece toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Ya sabes lo que digo, yo no sé qué pasa Si todo era with a love en la terraza Creo que tuve miedo de cuidar la plaza O simplemente nunca fuiste para el casa No quiero una vida de rapper, quiero buscarte en el Razer Cargadito de tecate, carne asada y aguacate Chain de 23 kilates, un deslactosado late Dos pizzas de peperón y mucha salsa de tomate Yo, yo, volve a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos parece toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Al principio pensé que era puro voto Te confieso que sin ti me ha cagado tu amigo el joto Volve a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos, por todos los recuerdos tengo el corazón roto Yo sentía que me había ganado el joto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Sorry babe si no cumplí expectativas Te cansaste, cansaste de mi music y yo de tu rutina Te llevaste mi autoestima, energía y da coraje Que me lleve hasta la tumba tu nombre como tatuaje Mija, mija ¿cómo estás? Pues yo estoy con otra kiwa Disfrutando que no estás, hoy estoy con otra morra Me imaginas su culazo, hoy quieres volver conmigo Pero yo contigo paso Yo prefiero otro pase, prefiero andar activo Pues ya estuve mucho tiempo por tu culo deprimido Hoy estoy con mis amigos recordando tus mentiras Solo extraño esos blows y la forma en que me miras Es pasado lo que te amos ayer Miedo al amor pero muchísimo más a perder Te amo tanto que tus golpes son besos de cigrena Y tus gritos son un take relleno de canela Mami tú me pones light Sing a mi marrito cuando estamos mal Es una rutina cada nuevo day Un beso de pico y hay que comenzar mal Baby me dominas, pero solo encima Vamos para la cima, ya solo es mi vida Un traboco en hielo, ya perdí mi miedo Soy un hombre nuevo, ahí nos vemos luego Volví a perderme entre tus fotos por todos los recuerdos Tengo el corazón roto, no habrá segunda parte Esto solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos parece toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Ya no quiero ni pensar Que algún día regresarás Hoy solo quiero cantar No te voy a recordar Me vas a querer buscar Y yo aquí en la oscuridad Tratándome de olvidar Y de tus veces alejarme más Un relax, no quiero pensar Ahora en otras curvas yo me dejo llevar No moleste más Y si llama por la noche no te voy a contestar Lo que pasó entre tú y yo Llego a su final Llego a su final Ya no saldré a buscarte porque no eres importante Tú buscas más que oro, yo ya busco los diamantes Te juntas con medianos, yo me junto con gigantes Volví a mi alrededor y tú nunca me faltaste Me fallaste y no obstante te esfumaste Ignorabas el dolor que en mi corazón dejaste Me siento mejor porque lejos te marchaste Y en mi corazón un vacío me dejaste Volví a perderme entre tus fotos Por todos los recuerdos tengo el corazón roto No habrá segunda parte, tú solo fue el piloto Que te vaya bonito, tres besos para ese toto Nuestro post en Instagram fue un alboroto Las pusiste a temblar como terremoto Yo sentía que me había ganado la loto Me gustaron un chingo tus Nike como dice Soto Llévala al pinche Siene Invítala conmigo Preséntatela al pinche jefe a mi madre 5 o 2 kilos de carne Cógetela conmigo el pinche más que guste Pero una pinche cosa no quiero que hagas carnal No te mejores Gracias.